Vicky, cuidado Vicky Pásalo para que ellos te lo pasen Si te hagan un mejor la pausa, hija Cuidado Vicky Miguel No, yo ahorita lo voy a guardar Cuidado Victoria, cuidado Señores, un saludo rapidito, aprovechen María María Grábalo pues No, estoy pegada, agárralo, estoy pegada Agárralo con el colchoguer Ay, qué bueno Míjate 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 Mi hija, Victoria Ella quiere nada como un perrito. Cuidado con la cabeza. Me deja grabar, por favor. Míralo, Alejandro. Ahí va, ahí va. A ver a Chavo. Sí, tiene que esperar a la otra. A ver a la otra niña. Vamos a grabar el video completo. Ya, María, que me hundo. Y me da miedo, después quedamos aquí pegadas. Falta ella nada más y tenemos el video de todos los niños. Ay, yo pasando, yo pasando. Sí, yo, yo. No, él está grabando allá. Dale está grabando allá. Dale está grabando allá, muchacha, viste. Pero qué dice él? La una de las cosas. Ya ves que queda mejor acasado la interna que arriba es el sombrero. Claro, ahí como está. Ex. Vale, vale. Cuidado que está en cadena. Vamos a ir. Vamos a ir. Gracias.